Hola amigos, soy Pedro Roveto, trainer certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y hoy les quiero mostrar cómo usar la reverb de convolución dentro de Ableton para crear sus propios impulsos, crear sus propias reverberaciones y mejorar sus producciones. Bueno, y como les decía en el video del intro, la idea hoy es familiarizarnos un poco con las opciones que tenemos dentro de Ableton con la reverb de convolución, tanto la sencilla como la Pro que vienen aquí en el folder de efectos de audio, carpeta de reverb y resonancia y ahí los encontramos. La reverb de convolución y la reverb de convolución Pro. Las dos son muy similares, con la Pro teniendo un par de funciones más en la forma en que podemos alterar o procesar el efecto de la cola de la reverberación. En el caso de la Pro podemos sumar modulación, podemos filtrar un poco la respuesta de esa cola no solo con ecualización, y también podemos moverlo un poco en el panorama y podemos agregar modulación. ¿Qué es una reverb de convolución para la gente que está empezando a entrar un poco en el mundo de la producción? Desde finales de los 90 empezamos a tener acceso a estas reverberaciones en el mundo digital donde una forma de verlo es que tenemos una muestra o un sample de un espacio acústico y tradicionalmente la reverb de convolución en sus inicios se usaron mucho para registrar la respuesta acústica de espacios que podían ser bodegas industriales, aeropuertos, cuartos específicos con una respuesta acústica muy particular y esto terminó siendo muy usado en el mundo de la postproducción, sobre todo en películas para que cuando tocara hacer un overdub o alguna, no sé, digamos una segunda toma pero ya no contábamos con el espacio acústico donde se grabó una escena o una toma de la película pues con la reverberación podíamos simular que esa voz volvía y se encontraba en ese espacio. Eso después fue encontrando muchos usos creativos y pasa al mundo de la producción donde también empezamos ya a ampliar reverberaciones clásicas y famosas y nos empieza a dar acceso desde el formato digamos digital y virtual la posibilidad de tener reverbs de Lexicon, plates famosos como el EMT, el 140 o el 250 reverbs de resort, de spring, de amplificadores o equipos de rack ya muy deseados como los Bricasti tener esas respuestas de impulso de reverberación en nuestra paleta de reverberaciones y poderlas usar en nuestras producciones. Entonces este paquete que viene en Ableton de las reverbs de convolución trae un compañero que lo encontramos en Utilities que se llama el IR Measurement Device que es básicamente el dispositivo que ayuda a medir esos impulsos, esa respuesta de impulsos de reverberación y les voy a mostrar acá cómo podemos implementarlo en nuestro estudio si tenemos una interfase con más de una entrada y más de una salida para poder conectar dispositivos de reverberación que queramos. Esto desde luego también podría funcionar con micrófonos si está en un espacio acústico que les interesa también pueden usar micrófonos para capturar ese impulso o esa respuesta de ese cuarto. Entonces acá lo que tenemos es un canal de audio donde soltamos el dispositivo, el IR Measurement Device y lo único que tenemos que hacer es asignarle una salida, ¿no es cierto?, de nuestra interfaz en este caso la 9 y 10 que va a la entrada de nuestra reverb en este caso, como les muestro acá en el video, es una Roland DEP5 que es una reverb clásica digital de los 80s de Roland y después la salida de esa reverberación la vamos a recibir en el mismo canal en una entrada de nuestra interfase. Yo estoy usando dos entradas y salidas diferentes pues ustedes bien pueden usar el mismo número según la cantidad de entradas y salidas que tengan en la interfase. Entonces una vez que tenemos esa conexión establecida cuadramos la reverberación, nos aseguramos en este caso que la reverb esté completamente prendido el efecto entonces si tiene un balance dry-wet lo queremos completamente wet y una vez que tenemos esa conexión establecida vamos a darle aquí sweep él va a enviar una onda cenozoidal a la reverberación y básicamente está haciendo un barrido desde las frecuencias más subsónicas entonces 20 Hz hasta un poquito por encima de 20 kHz ustedes lo pueden escuchar en este momento yo lo tengo inactivado para que pueda seguir hablando mientras les explico esto y él va a hacer eso por los dos canales de la reverberación es decir, por el L y por el R y básicamente lo pueden ver como que en este momento está tomando una medición interna de la respuesta de ese equipo de hardware de esa reverb para que después él me pueda crear lo que sería un snapshot o un impulso de esa respuesta que en el caso final vamos a tener un archivo de audio y aquí van a ver que ya arrancó el canal del lado derecho y esto más o menos tarda unos 30 o 40 segundos por lado y después va a ser un barrido final de los dos canales en simultáneo entonces es digamos que una imagen muy precisa de esa reverberación y en este caso específico del preset que tengo ahí que es un hold que me gusta mucho pero me parece más fácil tenerlo ahora en plugin dentro de un plugin, perdón como un impulso de respuesta y poder aplicarle eso a cualquiera de los elementos que estoy usando en mi producción que es lo que vamos a hacer ahorita en el ejercicio entonces ahí miran que ahí termina los dos lados y acá en progress en la esquina inferior izquierda dice measurement done hundo el azul ya lo hizo y le digo salvar y escojo donde lo quiero salvar entonces en mi caso es en mi archivo de librería y vamos a ir acá específicamente a este folder que creé donde tengo mis IRs de convolución y tengo aquí roland de ep5 ya salvado bueno y aquí ya podemos continuar y entonces tengo mi canal de envío reverb tengo mi impulso capturado de la roland de ep5 los dos impulsos ok y básicamente ahora voy a poder usar mi envío A para llegar a esa reverberación me voy a asegurar que esté 100% wet es un efecto por envío y arranquemos con este ah bueno oigamos la música primero ahí está todo muy seco muy directo vamos a escuchar este melody plug primero si vamos a ponerlo en solo tenía aquí una reverb de convolución cargada que no vamos a usar y vamos a ir ahorita con el envío a esta reverb de impulso y esta siendo la reverb pro me va a dar todas las opciones que les mencioné al principio de control de esa respuesta entonces puedo cortar un poco los bajos acentuar la zona media o medios bajos puedo agregar modulación a la cola de esa reverb entonces tengo el rate en el eje horizontal vamos con un rate lento y una cantidad fuerte de modulación en la cola tengo como controlar el damping en los bajos y en los brillos y eso se vuelve muy interesante para cambiar tonalmente la respuesta de esa cola de la reverb miren lo que pasa cuando corto todos los brillos puedo jugar mucho con el color de la reverberación y acá a su vez podemos cortar un poco los graves y encontramos controles que son típicos a la reverberación no width para más estéreo bueno ganancia si sentimos que está un poco baja la señal el decay que es la cola de la reverberación podemos incluso con el size afectar la duración de ese impulso miren aquí y entonces ya puedo bajar una reverb digamos de unos 7 o 6 segundos que sería más ideal para lo que queremos si oyeron ahí que el reverb se corta muchos de estos controles porque son impulsos necesitan hacer el proceso y después activar el efecto para que tengan eso presente cuando estén ajustando los controles y aquí vamos a darle un poquito de pre delay entonces acabamos de crear una reverb que es específica a nuestro hardware en este caso el Roland DEP5 y ahora tenemos acceso a esa reverb dentro de Ableton para poderla usar en toda nuestra producción vamos a ponerlo en otros de los canales y les quiero mostrar acá en el caso de los drums tenemos nuestro drum rack vamos a soltar la reverb de convolución específicamente dentro de el canal de retornos acá la R del drum rack para que tengamos un envío interno al grupo del drum rack y aquí vamos a usar le damos click llamamos la reverb de convolución para poderla ver y vemos los distintos tipos que vienen vamos a buscar usar este que se llama made for drums vamos a buscar uno de los que viene con gate o sea con compuerta drum gated de nuevo dry wet al 100 porque vamos a estar usando el envío para llegar a esa reverberación y ahí tenemos otra reverb de un color completamente distinto aplicado a la batería como en esa onda un poco de drums con reverb gateado de los 80 que le queda bien a esta idea musical que tenemos oigámoslo con el bajo en el canal del bajo tengo otra reverb de convolución y acá tengo es un spring una reverb de resorte vamos a ecualizar cerca de los vamos a dar un pequeño realce y oigamos el bajo solo y esta reverbera al ser por insert ya podemos manejar el dry wet como un control de la cantidad de reverber versus la señal directa del bajo se remolí un poco el decay eso mejor con los drums con nuestro synth y con el plug y acá en el canal del synth tengo otra reverb de convolución y aquí voy a ir a un espacio real y vamos a buscar alguno que parezca más una iglesia o una catedral vamos con este synth albums estéreo y vamos a oír sin la reverb de envío por el momento para poderlas escuchar separadas listo vamos a cambiar el size considerablemente entonces vamos a subirlo aquí 150 cerca de 150 vamos a darle un poco más de decay y entonces aquí tengo la opción ya de mezclar con la reverb de convolución directa un espacio acústico y ahí se oyó la cola larga de ese espacio real y acá el envío que está yendo una reverb digital o ampliada y esa combinación de algo acústico real con algo sintético hace que el sonido tenga más dimensión y sea más interesante ahora en el contexto del track para cerrar aquí un poco la idea tirarle rápidamente un delay y para que vean todo el trabajo que está haciendo la primera reverb de convolución que desampliamos vamos simplemente a apagar el efecto y ahí ven todas las posibilidades que tenemos detrás de la reverb de convolución de no sólo usar distintos espacios y combinarlos entre acústicos reales y digitales pero también la posibilidad de crear nuestros propios impulsos entiéndase es ampliar equipos de hardware que queremos todo muy fácil dentro de Ableton para crear nuestras reverbs costumizadas y que se ajustan a lo que queremos lograr en nuestra producción entonces ahí los dejo con ese tip de la reverb de convolución en Ableton soy Pedro Robeto entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y espero que podamos vernos pronto buen día ChC lo que queremos es lo que queremos las la lo que queremos es a lo he Gracias por ver el video.